Ciudad de México, el Universal, el rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció que el trabajo para eliminar a los grupos porriles en la máxima casa de estudios ha sido insuficiente. Ante ello, planteó una reestructura en el área de seguridad. Hemos venido trabajando en ello, obviamente ha sido insuficiente. Parte de las recomendaciones tienen que salir de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. Tenemos que reestructurar el área por completo de la mano de trabajadores, estudiantes y profesores, aseguró a su salida de la casa de transición, donde se reunió con el presidente electo, Andrés Manuel López. Sobrador sobre los problemas de violencia en la universidad, el rector dijo que el presidente electo lo sabe y fue solidario con la UNAM. Hablamos del presupuesto de la UNAM, de los posibles incrementos salariales y la situación que viven otras universidades autónomas y por supuesto del problema que vive la universidad, agregó. Ante una pregunta, el rector rechazó que las autoridades universitarias sean cómplices de los grupos porriles. ¡Ja, ja!